¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacer para atrás para que lo vean Tiene así como la cabeza de calabaza, el cuerpo de calabaza Y luego trae aquí como un collar de gato Trae sus manos Las manos se le pueden acomodar para arriba, para abajo Se le pueden abrir porque trae como alambres en las manos y en las patitas Pero está bien padre Lo voy a poner aquí a ver si no le molesta, ¡fancy! Pero Ahí está, vean, está bien bonito, me encanta Y está grande Entonces bueno, pues no sé dónde lo voy a poner No sé dónde lo voy a poner todavía Pero está bien bonito Entonces bueno, y es todo como de peluche Pero con excepción les digo, las manos y las peluitas son como de alambre de adentro Entonces se puede como que acomodar Está padrísimo Y bueno, en mi video de mi cumpleaños Les mostré que mi primo me regaló este Entonces es como de Halloween, se los muestro acá también ¿Por qué no? Pero vean, me regaló mi primo un vaso de... Para mi cumpleaños Y es así todo con tema De... Pero este brilla en la oscuridad Entonces está genial Porque aparte brilla en la oscuridad Y pues se ven los personajes así como que brillan Pero está padrísimo Y ahora vamos con unas cositas que compré en la tienda de segunda Y pues les voy a mostrar Y bueno, lo primero que encontré fue este Que este viene siendo... Es como una casita, dice Haunted House Kit Y bueno, este me costó un dólar, un solo dólar Y es para formar esa casita Es como de adorno Ya saben que en los últimos años he hecho casitas así como de Fomi Que he comprado en Michaels Y bueno, esta no sé de qué tienda será originalmente Pero yo la encontré en la tienda de segunda Y se ve que no es muy grande como las otras Pero... Pero se ve padre Y por un dólar dije No, si me la llevo Está bonita Y pues así que esta Pues la estaremos haciendo aquí en el canal Yo compré esta Esto también me costó un dólar Y estas vienen siendo unos... Este... Unas calcomonías Y estas me encantan Vean, trae candy corn Trae fantasmitas Trae murciélagos Están dulces Están bien bonitas Y son como transparentes Entonces creo que ya poniéndolas se van a ver súper súper bonitas Pero sí, son estas Se me hicieron preciosas Entonces bueno, agarré este paquetito Agarré este Porque este todavía está cerrado Este me costó 99 centavos también en un dólar Y son simplemente estos como popotes Pero creo que estos los puedo utilizar para hacer una nueva idea ¿Sabes? O a lo mejor para poner en las bolsitas Porque ya ven que luego para mi fiesta de Halloween Que este año espero que este año sí pueda poder hacer Porque el año pasado no se pudo Y por obvias razones Espero este año sí poderlo hacer Y a lo mejor esto lo puedo poner en las bolsitas Porque luego hago bolsitas de premios O hago bolsitas este... Como para regalarle a los niños que vienen a las fiestas Entonces esto creo que... Creo que estarían padres para poner en los bolsitas Y trae... Es un paquete de 10 Y pues me costó un solo dólar Y están cerrados Así que si los puedo regalar Pues están cerrados A pesar de que son de ahí Les digo muchas veces Las cosas son nuevas Como esto todo es nuevo Y esta que me encantó Oh my goodness Vean esta brujita De hecho hasta ni siquiera le quitan la etiqueta Todavía trae la... La etiqueta donde me costó 2 dólares Son 1.99 Y es una brujita Y vean su cara Es así como de cerámica Y es así Trae sus zapatitos Vean sus pantalones Sus zapatitos Sus medias Vean los zapatos que bonitos Y bueno ahí ya está en su escoba Está como que volando Se la puedes traer así como colgada Se la puedes colgar De un árbol de Halloween Les puedes colgar nomás así como que de adornar una parte En el espejo retrovisor del carro Sí, eres Laurita No sé O sea es como si fuera como una esfera Pero o sea grandecita Pero es una bruja Y se me hizo muy bonita Entonces bueno pues me traje esta Me encanta su pelo Me encanta su gorro Me encanta su ropa Me encanta todo de ella Pero sobre todo sus zapatitos Me encantaron sus zapatitos Están bien bonitos Eso sí A ver esta Oh y este Este lo pienso lavar muy bien Porque Este lo pienso poner a lo mejor en mi baño Con Para poner como que los cepillos y así También podría servir como para poner lápices Vean por ejemplo Podría ponerlo aquí en mi escritorio con lápices Pero realmente yo no lo compré pensando en usarlo para eso Yo lo compré Porque tengo pensado usarlo en mi baño Como en mi baño lo decoro todo de Halloween Creo que esa sería una buena opción Para poner ahí adentro cepillos y así Creo que está bien bonito Y es una calabaza con una brujita ahí al lado Está bien bonita Y esta me costó 2 dólares Se me hizo muy buen precio también Porque está bien bonita Y este es de cerámica Y lo siguiente es esto Y esto viene siendo Puras como patinetas Bueno yo las conozco como patinetas Skateboards Trae Es un paquete de 16 Y bueno son así chiquitas Vean son así como de Chiquitas Y traen dibujitos así de De brujas De fantasmitas De calabazas Y pues nada más son así como Treats como para poner en las bolsitas Entonces las compré como básicamente Para hacer algo similar a esto Como para poner en las Les digo En los diferentes En las bolsitas O a lo mejor puedo hacer cupcakes Y ponerse en los cupcakes No sé que voy a hacer con ellas todavía Pero se me hizo bien Un paquete de 16 por un dólar Se me hizo bien Y les digo Todavía están cerradas Así que tengo opción A usarlas de esa manera Porque están nuevas No es como que ya Las abrieron y las tocaron O sea están nuevas todavía Y lo último Es esto Vean Encontré este cauldron Y se me hizo genial Tengo que pintarle eso Porque está bastante despintado Como podrán ver Pero Es como un moldeado Y en la parte de atrás Dice así Dice Witch's Brew Esto es como para De bruja Es el caldero de bruja Y está bien bonito Y este me costó 99 centavos Un solo dólar Y estos No sé de qué tienda Será originalmente Pero este definitivamente No es del Como del Dollar Tree Este estoy casi segura Que es antiguo No le veo Las marcas No le veo nada Este Entonces realmente no sé Pero Este Este definitivamente No es del Dollar Porque en el Dollar Sacaron unos El año antepasado Me parece Pero eran todos O sea como que lisos Y este Tiene como más detalle Tiene la bruja Esta como les digo Está mal pintada ya Despintada Pero Tiene esta como Levantadito Y luego tiene también Las detrás acá Entonces este está como Este no es del Dollar O sea definitivamente no Y nunca lo he visto Nunca he visto este En ninguna tienda Entonces Supongo Por la manera en que está hecho Y por Y por lo grueso Del plástico Creo que es antiguo Me atrevo a decir Que esta es una pieza Antigua Entonces está genial De hecho esta no pienso Ser ninguna Me he olvidado con ella No pienso nada No sé si voy a pintar Esto nada más Para arreglarlo Para que no se vea así Pero Esta no pienso dañarla Esta realmente Me gusta Nada más como para poner cosas Y creo que está Bien bonita Esta me encantó No saben Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Si quieren que luego Haga más videos Porque Ya saben que Tiempo de Halloween Vivo comprando cosas Ahorita porque no he encontrado Mucho que me guste Realmente No he encontrado Realmente algo que Fuera de esas cosas Que diga yo Necesito eso Y pues por eso No he encontrado Así muchas cosas Pero Siempre en esta temporada Me agarro comprando cosas Así que si quieren Que luego haga videos Más de hauls De Halloween Déjenme saber en los comentarios Pero bueno Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Quédense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Adiós Adiós Adiós